La vicepresidenta Raquel Peña defendió la lucha anticorrupción que lleva a cabo el gobierno del presidente Abinader esto en respuesta al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que dijo que pese a esos esfuerzos persiste grave corrupción en el país. De su lado la policía pidió disculpas a la población por las violaciones a los derechos humanos cometidas por algunos agentes y que han terminado en hechos lamentables. Vladimir Núñez nos amplía. Pero también desde una parte que lo importante es que el presidente Abinader pues dentro de su plan de gobierno y dentro de los valores bajo los cuales se enmarca su gobierno está la transparencia y que sobre todo nosotros estamos trabajando para que quien cometa un error pues lo cumpla. En tanto que el diputado perremeísta Elías Matos manifestó que el gobierno está dando pasos importantes para reducir la corrupción y la impunidad a su mínima expresión. Esa cultura de corrupción y de impunidad que existía en el país ya eso va a quedar en el pasado porque la verdad es que se ha dado muestra de transparencia desde el gobierno. Aunque reconoce que algunos agentes se han excedido a la hora de intervenir en un caso, el vocero de la policía dijo que los lineamientos de la uniformada son de respeto a los ciudadanos. Desde el primer momento en que asumió la dirección general de la policía nacional, el propio mayor general Eduardo Alberto Tein se disculpó, pidió perdón a la ciudadanía por estos varios hechos que como bien ustedes han apuntado resultaron bochornosos para la institución y el país. Las violaciones a los derechos humanos se agudizan cada año, según los resultados de los últimos informes, expresa Manuel María Mercedes, director de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La mayor preocupación de nosotros en términos del informe es que los elementos que señalan, por ejemplo, en las ejecuciones extrajudiciales, hoy cuando hacemos una comparación, 21 y 22 han continuado. Es más, lo que señala el informe a lo que ahora está pasando en el 2022 le queda corto. Las precariedades que registran algunas cárceles en el país es otra de las preocupaciones que tiene la institución defensora de los derechos humanos. La comisión, ponderando ese informe y ponderando la situación, hemos decidido, oiga, declarar en crisis el sistema penitenciario en la República Dominicana. El doctor Manuel María Mercedes espera que el presidente Abinader preste mayor atención al informe de los Estados Unidos y en función de eso, actuará en consecuencia. Vladimir Núñez, Noticias S.I.N.